Bienvenidos. Vamos a ver ahora los secretos de la canción del cruce del mar. El Soar dice. Entonces cantó Moisés. Rabí Yehuda aplicó a Moisés las palabras. Antes de que te formé en el vientre te conocí, y antes de que salieras de la entraña te santifiqué, y te ordené profeta para las naciones, escrito en Jeremías 1.5. Feliz es la suerte de Israel, a quien el Santo Bendito se amó más que a cualquier otra nación, y a quien, por la abundancia de su amor, le designó un profeta de verdad y un pastor fiel, en el cual él despertó el espíritu de santidad más que en cualquier otro profeta fiel, comunicándole una parte de su propio yo. Jacob dedicó la tribu de Leví al Santo Bendito Sea. Y como Leví era suyo en un sentido especial, él lo tomó y lo coronó con muchas coronas, y lo ungió con el óleo del espíritu de santidad desde arriba. De modo que el espíritu de santidad pudiese avanzar al mundo a través de él, como el representante de la fe santa. Cuando llegó la hora en que debió descender a este mundo Moisés, el pastor y profeta fiel, el Santo Bendito Sea produjo un espíritu de santidad desde las profundidades de una piedra de zafiro, en la que estaba oculto. Y lo coronó con coronas y lo iluminó con 248 luces, y lo puso delante de sí y puso a su cargo el conjunto de su propia casa, con las 173 llaves. Luego lo volvió a coronar con cinco diademas, los cinco niveles del alma, cada una de las cuales ascendía e iluminaba mil mundos de luces y lámparas, acumuladas en los tesoros secretos del santo y más alto rey. Entonces el santo lo condujo a través de todo el esplendor luminoso del jardín del Edén, y lo trajo a su palacio a través de todas las filas de legiones celestiales. Estas estaban muy confundidas y gritaban fuertemente, apartaos, pues el Santo Bendito se ha levantado un espíritu para gobernar y sacudir los mundos. Una voz murmuró, ¿Quién es este extranjero en cuyas manos están todas las llaves? Pero otro replicó al primero y proclamó, recibidlo en medio de vosotros, porque en un día, y no más, él descenderá para morar entre los hombres. Y la Torá, el tesoro más escondido, será entregada a las manos de él para sacudir mundos arriba y mundos abajo. Entonces todos temblaron y siguieron a Moisés, diciendo, Tú has hecho que un hombre cabalgue sobre nuestras cabezas, marchamos a través de fuego y a través de agua. Salmo 66, 12. La letra Mem del nombre de Moisés se acercó y se coronó con su corona, y luego se coronó a Moisés con 325 coronas, poniendo también sus llaves en su mano. La letra Shin, de los tres patriarcas, lo coronó con tres coronas santas, y puso bajo su guarda todas las llaves del rey, y lo designó mayordomo de la casa. La letra G se acercó y lo coronó con su corona. Entonces el espíritu descendió en uno de los barcos que navegan en el gran mar, y lo recibió para prepararlo para la soberanía, y le dio a Moisés instrumentos con los cuales vencer y castigar a Faraón y a todo su país. Y cuando bajó a la tierra en la simiente de Leví, 425 luces brillaron ante el rostro del rey, y 425 formaciones esotéricas de letras, que expresan misterios divinos, acompañaron al espíritu a su lugar. Cuando él avanzó al mundo, la letra G del nombre santo brilló desde su rostro, y la casa en que moraba se llenó de resplandor. A esa hora el santo bendito se ha proclamó, antes de que te formé en el vientre te conocí, y antes de que salieras de la entraña, te santifiqué y te hice un profeta para las naciones. Rabí Itzhak dijo, en el momento cuando el santo bendito sea ultimó al gran capitán de los egipcios, y Moisés y los hijos de Israel lo vieron, comenzaron a cantar. Como vemos escrito, entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este canto a Aschem. Rabí Abad dijo, He examinado todos los cánticos que Israel cantó al santo bendito sea, y encuentro que todos ellos comienzan con la palabra, As, que significa entonces. La razón de ello es que, todas las maravillas y todos los actos potentes que fueron hechos para Israel, cuando la luz del anciano santo brilló en sus coronas, están grabados en las letras Aleph y Zayn, de las cuales la primera simboliza la primera sefirá, y la Zayn la séptima, a partir de las primeras tres. Entonces hay canto, el canto de todos los lados. La palabra canto, se dice, Ya-shir. La expresión sugiere que este canto cuadraba a la ocasión, y también cuadrará a la redención futura, cuando de nuevo Israel lo cantará. La expresión, Moisés e Israel, prueba que los justos de edades pretéritas, aunque entraron en las regiones más elevadas y están unidos con el atado de vida, o sea, en el as de los vivientes, de nuevo se levantarán en forma corpórea, y verán los signos y las obras potentes que el santo bendito sea mostrará a Israel, y cantarán este himno. Rabí Shimon estableció este hecho mediante el versículo siguiente, y acontecerá en ese día que Hashem pondrá su mano por segunda vez, para recuperar el resto de su pueblo. Isaías 11.11. El resto, son el remanente, los justos, como el dad y medad, que quedaron en el campamento, como se lo menciona en Números 11.26. Los justos de quienes se ha dicho que sostienen el mundo, que ellos mismos se hacen meros restantes. Son ellos los que serán traídos de nuevo a vida en la redención futura. ¿Y por qué? ¿No están ya unidos al atado de vida? ¿Por qué hacerlos bajar de nuevo a la tierra? Dejemos que la experiencia del pasado dé la respuesta. En tiempo anterior ha complacido al santo bendito sea, mandar a la tierra a los espíritus y almas que pertenecían al más elevado nivel superior. De ahí que preguntemos, ¿no dejará que los espíritus de los hombres justos vuelvan a bajar en el futuro? Cuando él redima el mundo. Porque en verdad, no hay un hombre justo sobre la tierra que haga bien y no peque, como dice Ecclesiastes 7.20. Y aún los sin pecado que sólo murieron por el consejo de la serpiente, se levantarán y serán los consejeros del Mesías. Moisés y los hijos de Israel cantarán este cántico. Lo mismo se implica en las palabras, como en los días de tu salida del país de Egipto, le mostraré cosas maravillosas. Mikeas 7.15. Donde la frase, le mostraré, se refiere a Moisés. También dice, yo le mostraré la salvación de Eloquim, Salmo 50.23. Yo le mostraré mi salvación, Salmo 91.16. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantarán este canto a Hashem, el canto de la matrona al santo bendito sea. Se nos ha enseñado que cada uno que canta este himno diariamente, con devoción verdadera, será digno de cantarlo en la redención que será, porque se refiere a la vez al mundo pasado y al mundo futuro. Contiene confirmaciones de fe y misterios que se relacionan a los días del Mesías. La Shejina cantará este cántico a Hashem, porque el rey la recibirá a ella con rostro radiante. Rabí Yosí dijo que la Shejina alabará al santo bendito sea, por toda la concentración de luz y santidad que el rey santo dirigirá a ella. Rabí Yehuda dijo, si este es el cántico de la Shejina. ¿Por qué dice que Moisés y los hijos de Israel lo cantaron? Felices fueron los que sabían cómo alabarlo a él, por todo el poder y la fuerza que la Shejina recibe y recibirá de él, el santo rey. Según Rabí Abba, el canto ha de dirigirse no a alguna de las emanaciones de la deidad, sino al rey santo en su misma esencia, como está dicho respecto del canto de Moisés y los hijos de Israel, que ellos cantaron a Hashem. Rabí Yosí dijo que las palabras, este canto a Hashem, se refieren al río que sale del Edén, del cual sale toda la abundancia de óleo para encender las luces, las siete luces desde Gésed hasta Malhut. Mientras que las palabras, yo cantaré a Hashem, se refieren al rey santo superior. El texto nos dice ahora. Y habló, diciendo. Esta repetición señala que se ha de cantar en todas las generaciones, para que nunca se lo olvide, porque quien es digno de cantar este canto en este mundo, será digno de cantarlo en el mundo por venir, y para declarar alabanzas con él en los días del Mesías, cuando la comunidad de Israel se regocijará en el santo bendito sea. La palabra, diciendo, significa diciendo en el tiempo del éxodo, diciendo cuando Israel estaba en tierra santa, diciendo en el exilio, diciendo cuando Israel será redimido, diciendo en el mundo por venir. Yo cantaré a Hashem. Como ya se indicó antes, ellos hablaron en el nombre de las Shejinah, y de ahí el singular. Y dice, a Hashem, al rey santo, porque altamente exaltado es él. Él asciende para ser coronado con sus coronas para dispensar bendiciones, y efectuar obras maravillosas, y para ser exaltado en y por todo, exaltado en este mundo e igualmente exaltado en el mundo por venir. Exaltado para que él pueda coronarse con sus coronas y ser glorificado en júbilo perfecto. Él arrojó al mar al caballo y su jinete. Esto significa, el dominio abajo y el dominio arriba, que están ligados entre sí, los cuales fueron librados a ese gran mar, y a esa gran soberanía para el castigo. Pues se nos ha enseñado que el santo bendito sea, no ejercita juicio abajo hasta que él lo ha hecho arriba, sobre los representantes celestiales de la nación particular, como está dicho, Hashem castigará al ejército de lo alto, en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 24, 21. Rabí Yehuda comentó, en esa noche se erigió extrema severidad, porque la matrona requirió que todos los ejércitos abajo, y todos los poderes de arriba, fuesen librados a ella, y lo fueron. Rabí Yehuda discurrió sobre el versículo. Me has cercado por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Salmo 139, 5. Dijo, ¿cuánto es menester que los hijos de los hombres glorifiquen al santo bendito sea? Porque cuando él creó el mundo, miró al hombre y tuvo el designio de hacerlo gobernante sobre todas las cosas terrenas. Él fue de forma dual, el hombre celestial, la unión de masculino y femenino. Y se asemejaba a la vez a los seres celestiales y a los seres terrenales. El santo bendito sea lo mandó abajo en esplendor, de modo que cuando las criaturas inferiores miraran la gloria de su estado, se inclinaran ante él en reverencia, como está dicho, y sea el temor de vosotros, y el pavor de vosotros, sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del aire. Génesis 9, 2. El santo bendito sea lo trajo al jardín de su propia plantación, de modo que lo guardara y tuviera en el goce sin fin y delicia sin fin. El santo bendito sea también le dio un blason de piedras preciosas y lo modeló para envolver al hombre con gloria. Y los ángeles superiores se regocijaron en su presencia. Entonces el santo bendito sea le dio el mandamiento respecto de un árbol. Y, desdicha, el hombre falló en su obediencia y no fue firme en el mandamiento de su amo. En el libro de Enoch encontramos que el santo bendito sea, después de haber transportado a Enoch a las regiones superiores y de haberle mostrado todos los tesoros del rey, es decir, toda su sabiduría del cielo y de la tierra, a la vez los celestiales y los terrenales. Él le permitió ver el árbol de vida y el árbol acerca del cual Adán fue advertido, y le mostró el lugar donde Adán había morado en el jardín del Edén. Y Enoch percibió que si Adán hubiese sido obediente habría residido allí por siempre, teniendo vida eterna y gozo perpetuo en la gloria del jardín. Pero porque violó el mandamiento de su señor, fue castigado. Rabí Itzhak dijo, Adán fue creado como una doble personalidad, como se explicó antes. Vemos que está escrito, y tomó uno de sus costados. Génesis 2.21. Lo partió en dos y así se formaron dos personas, una del este y una del oeste. Como está dicho, tú me cercaste atrás y adelante. Es decir, del oeste y del este. Rabí Giyá dijo, ¿qué hizo el santo? Formó la mujer, perfeccionó en exceso su belleza y la trajo a Adán. Rabí Yehuda dijo, el santo bendito se adió a Adán un alma superior y lo dotó de sabiduría y entendimiento para que pudiese conocer todas las cosas. ¿De qué lugar tomó él el alma? Del lugar de donde emanan las otras almas santas. Así dijo Rabí Itzhak y Rabí Yehuda dijo, lo aprendemos del versículo, que la tierra produzca alma viviente según su especie, Génesis 2.24. La tierra significa el lugar donde se hallaba el santuario, y alma viviente se refiere al alma del primer hombre. Rabí Giyá agregó, Adán conocía de la sabiduría superior más que los ángeles de arriba, era capaz de penetrar en todas las cosas y estar en unión estrecha con su amo más que cualesquiera otros seres del universo. Pero cuando pecó, se cerraron para él todas las fuentes de sabiduría, como vemos escrito, y Hashem Eloquim lo arrojó del jardín de Edén para labrar la tierra. Génesis 3.23. Rabí Eva dijo, el primer hombre consistió de varón y mujer, porque está dicho, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, Génesis 1.26, lo que indica que originalmente varón y mujer fueron creados como uno, y después separados. Cuando el versículo dice después, tierra, ésta representa el principio femenino, y el santo bendito sea se asoció con él para crear al hombre, el cual luego fue enviado fuera del jardín para labrar la tierra. Es decir, para el estudio de la sabiduría. El canto dice ahora. Mi fuerza y canto es ya. Rabí yo sí dijo. La yud y la g en el nombre divino aquí mencionado, están mezcladas, y una está contenida en la otra, y nunca están separadas, hallándose por siempre unidas en amor, y siendo la fuente de donde emanan todas las corrientes y manantiales de bendición y satisfacción para el universo. Las aguas de esta fuente nunca faltan, como se dice en Isaías 58.11. De ahí que diga, y él se hizo mi salvación. Pues con este propósito y para este fin el rey santo revela su poder abajo, y la mano derecha se mueve para efectuar actos maravillosos. El canto dice ahora. Este es mi Dios y yo le haré una habitación. El Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. La frase, este es mi Dios, se refiere al tzadik, de quien emanan bendiciones. La frase, y yo le haré una habitación, indica en el lugar donde se encuentra el amor, es decir, en el santuario. El Dios de mi Padre, y yo lo exaltaré, lo dijo Moisés, el levita, respecto de la esfera superior de donde derivan los levitas, de modo que hubiera en ese lugar simetría y perfección. Rabí Itzhak dijo que, y él se hizo mi salvación, se refiere al rey santo, como en Isaías 12.2. Rabí Ezequías comentó el versículo, el amigo ama en todo tiempo, y el hermano nace para la adversidad. Proverbios 17.17, y lo interpretó de la manera siguiente. El amigo, es el santo bendito sea, de quien está escrito, no abandones a tu propio amigo, ni al amigo de tu padre. Proverbios 27.10. Los hijos de Israel son hermanos y amigos del santo bendito sea, y por eso sus enemigos los dañan. Dice Dios, por el mérito de mis hermanos y amigos, yo diré que haya en ti paz. Salmo 122.9. Él es un hermano para enfrentar la adversidad que ha nacido. Rabí Yehuda refiere la palabra, nacido, al santo bendito sea, porque cuando uno de sus amigos sufre tribulación debido a sus enemigos, el rey santo se levanta en su fuerza para vengarlos, y su poder ha nacido, es decir, se ha manifestado. Rabí Yosí dijo, cuán grande ha de ser el amor del hombre al santo bendito sea. Verdaderamente, el amor es el único punto verdadero, y aquel que rinde culto a Hashem en amor, él lo llama amado. Hay una aparente contradicción en estos dos versículos, a tu propio amigo y al amigo de tu padre no abandones, y el verso de Proverbios 25.17, que dice, retira tu pie de la casa de tu amigo. Los miembros de la compañía lo explicaron, sin embargo, aplicando los versículos a especies diferentes de sacrificio. Uno ha de ser diligente al ofrendar sacrificios quemados y ofrendas de paz, pero en cuanto a ofrendas de pecado es mejor no pecar, y es respecto de esto que se dice, retira tu pie de la casa de tu amigo, o sea, del templo. En verdad, no debes abandonar a tu amigo, debes rendirle culto, tender a él, guardar sus mandamientos. Pero retira tu pie de tu mal impulso para que no se adueñe de ti, retíralo de tu casa, es decir, del alma santa que tu amigo ha puesto en ti. El verdadero culto del santo bendito sea, consiste en amarlo por encima de todo y en todo, como está escrito, tu amarás a Hashem Tuelokim, Deuteronomio 6.5. Todos los hijos de Israel vieron en el mar lo que ni siquiera el profeta Ezequiel tuvo el privilegio de ver. Y aún los embriones en las matrices de sus madres vieron las obras maravillosas del santo bendito sea, y cantaron alabanzas a él, diciendo, este es mi Dios y yo lo exalto. ¿El Dios de mi padre y yo lo exalto? Es decir, el Eloquim del padre Abraham. Rabí Yosí preguntó, ¿el Eloquim de Abraham necesita nuestra exaltación? ¿No está ya exaltado alto por encima de nuestra comprensión? El mismo Rabí Yosí contestó, pero el hombre puede y debe exaltarlo a él, en el sentido de unir en su mente todos los atributos del nombre santo, porque esta es la más suprema expresión del culto. Rabí Yehuda estaba un día sentado a los pies de Rabí Shimon, y comenzó a exponer el versículo siguiente, la voz de tus vigías. Alzan la voz, cantan juntos. Porque ojo a ojo ven como torna Hashem Atraeración, Isaías 52, 8. Estos vigías son los que cuidan para el tiempo cuando el santo bendito sea, construirá su casa de nuevo. Si aparece la forma, alzan, donde más bien esperaríamos el futuro, alzarán. La lección informa que quien ha alzado su voz en llanto y lamentación, por la destrucción del templo, será digno de ser incluido en el número de aquellos de quienes está dicho, ellos cantarán juntos. Y de gozar del privilegio de ver al santo bendito cuando él habite su casa de nuevo. Debemos saber que el templo no es solamente un sitio de piedras que fue destruido. Aquí estamos hablando del santuario, el habitáculo del alma santa en todos nosotros. Ese es el templo. Y quien alza su voz para reconstruir este templo, es decir, que su voz exprese la sabiduría superna del creador, será digno de ser incluido en el número de aquellos de quienes está dicho, ellos cantarán juntos. Las palabras, como torna Hashem Atraeración, han de entenderse como significando, cuando Hashem trae a Sion de regreso. O sea, cuando él trae hasta este mundo su santa gloria superior y ella puede habitar en nosotros, que somos el templo y santuario. Porque cuando la Jerusalén terrestre fue destruida y la comunidad de Israel fue dispersada sobre la faz de la tierra, el rey santo acercó a Sion y la extendió ante él. Porque la comunidad de Israel fue expulsada. En cambio, cuando la comunidad de Israel sea restaurada, el rey santo restaurará a Sion a su lugar, para unirse con ella en bendición perfecta. Y los hijos de Israel cantarán, él es mi Dios y yo he preparado para él una habitación. Respecto de esto está escrito, he aquí este es nuestro Dios, en quien hemos esperado que nos salvase, Isaías 25.9, que significa literalmente, en su propia salvación. El canto del mar dice ahora, Hashem es un guerrero, Hashem es un hombre. Éxodo 15.3. En relación con este versículo, Rabí Abba se refirió a las palabras. Por eso se dice en el libro de las guerras de Hashem, el torrente de Baeben Sufá y los torrentes del Arnón. Números 25.9. 21.14. Cuán asiduamente debe uno ponderar cada palabra de la Torá, porque no hay en ella una sola palabra que no contenga alusiones al nombre santo superior, muchos aspectos, muchas raíces, muchas ramas. Y por esto preguntamos, ¿dónde está ahora ese libro de las guerras de Hashem? Pero con esto, lo que se quiere significar seguramente es la Torá, porque como lo han señalado los miembros de la compañía, quien está comprometido en la batalla de la Torá, luchando para penetrar los misterios de ella, cosechará de sus luchas una abundancia de paz. Todas las otras guerras envuelven ruina y destrucción, pero la guerra de la Torá lo es de paz y amor. La frase, Baeben Sufá, puede leerse de manera que sus palabras hebreas signifiquen, el amor está en el fin de ella, es decir, en la Torá, porque no hay amor ni paz como esta. Vemos que la palabra libro es la empleada y no dice Torá como hubiéramos podido esperar. Y esto es por una razón esotérica, la razón de que hay una esfera divina que se llama libro, Sefer. Como está dicho, buscad en el libro de Hashem y leed, Isaías 34, 16, de la que dependen y de la que emanan todas las obras potentes de Hashem. Con este libro, el Santo Bendito se aguerreó contra cierta esfera al fin de los grados, que se llaman Baeb. El Santo Bendito sea también luchó contra los arroyos, que son los principados subsidiarios que le están ligados a esa esfera. Emprendió guerra de la región que se llama Arnon, que es la esfera de la superior unión marital, de Jokmah y Binah, que nunca se disuelve. Allí arraiga y extiende sus ramas para hacer guerra a cada lado y para poner de manifiesto poder grande y glorioso. Cuando se levantan las potentes obras de Hashem y comienzan a librarse sus batallas, cuántos guerreros celestiales se mueven para efectuar actos marciales a cada lado. Entonces espadas y lanzas actúan y comienzan actos potentes. El mar crece tormentoso y fuertes se levantan sus olas y las embarcaciones se agitan sobre las aguas tumultuosas. Entonces comienza el fragor con catapultas, lanzas, espadas y arcos y Hashem toma el mando de sus ejércitos para conducir la batalla. Pobres de aquellos contra quienes el santo bendito sea declara la guerra. Hashem es un guerrero. De las letras de esta frase se forman líneas de batalla contra los iniquos, los enemigos del señor. Estas letras las conocen los iniciados, como ya se explicó en otra parte. En el tiempo por venir, el santo bendito sea conducirá a una guerra estupenda contra las naciones paganas, para gloria de su nombre, entonces Hashem saldrá y luchará contra esas naciones, como se dice en Zacarías 14.3. Así yo me magnificaré y seré conocido a los ojos de muchas naciones, como se dice en Ezequiel 28.23. El texto nos dice ahora. El arrojó al mar los carros de Faraón, y su poder y los elegidos de entre sus caballeros fueron hundidos en el mar de Juncos. Rabí Yehuda dijo, cuando los hijos de Israel estaban por cruzar el mar, el santo bendito sea dijo al ángel designado sobre el mar, divide tus aguas. Y el ángel preguntó, ¿por qué? El santo bendito sea le dijo, para que mis hijos puedan atravesarlo. El ángel preguntó, ¿realmente merecen esta redención? Y después dijo, ¿en qué consiste la diferencia entre ellos y los egipcios? El santo bendito sea dijo, yo establecí esta condición con el mar cuando creé el mundo. A esto, él ejerció su poder y las aguas fueron retiradas, sobre lo cual está escrito. Las aguas te vieron, Eloquim, las aguas te vieron, estaban aterradas, y temblaron los abismos. Salmo 77, 17. Entonces él le dijo al ángel, extermina a todos estos ejércitos, y entonces los cubrió, como está dicho, arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Rabí Eleazar dijo, mira cuántos carros, cuántos ejércitos el santo bendito sea ha formado arriba, cuántos campamentos, cuántas divisiones, y todos ellos están ligados entre sí, todos son carros el uno para el otro, grados múltiples, diversos, y sin embargo, unidos. Del lado de la izquierda se levantan los carros de los principados no santos. También ellos están unidos el uno al otro, grado a grado, siendo el mayor de ellos, como ya lo hemos señalado, el primogénito de Faraón, a quien el santo bendito sea dio muerte. Todos estos poderes no santos son entregados al juicio del reino, al que se llama, el gran mar, para que puedan ser desarraigados cada uno en su propio grado, y ser manifiestamente arrojado. Y cuando están quebrados arriba, todas sus contrapartes abajo también están quebradas y abandonadas en el mar inferior. En cuanto a los capitanes que fueron arrojados y hundidos en el mar de juncos, ya se aclaró que todos estos grados consisten cada uno de tres atributos, dos y uno, la triada, que corresponde a la santa triada arriba. Todos fueron entregados a ella, a la mano de las síginas, para que el poder de ellos pudiese ser quebrantado. Todos los diez castigos que el santo bendito sea trajo sobre Egipto, fueron realizados por el poder de una mano. Porque la mano izquierda está incluida en la derecha, formando los diez dedos una entidad, en correspondencia con las diez expresiones por las que se designa al santo bendito sea. Luego vino un castigo que era igual a todos los restantes, el del mar, como dice en Isaías 8.23, el último fue el más duro. Y en el futuro, el santo bendito sea tratará de manera similar a los ejércitos, príncipes y capitanes de Edom, como está escrito, ¿quién es el que viene de Edom, con vestiduras teñidas de Bozrá? Yo, el que hablo en justicia, potente para salvar. Escrito en Isaías 63.1. Acerca del verso, él arrojó en el mar los carros y el poder de Faraón. Rabí Itzhak expuso, cuando él pronuncia su voz, hay una multitud de aguas en los cielos. Jeremías 10.13. Según la tradición, el santo bendito sea creó siete cielos, y en cada cielo están fijos estrellas y planetas. Rabot está por encima de todos ellos. El largo de cada cielo es tal que se tardaría 200 años para atravesarlo, y la distancia entre cada cielo y el siguiente requeriría una travesía de 500 años. En cuanto a Rabot, se necesitaría 1500 años para cubrir toda su longitud, y el mismo número para atravesar su ancho. Todos los cielos están iluminados desde la radiación de Rabot. Encima de Rabot está el cielo de las Hayot, y encima de esta última esfera hay otro cielo, más brillante que todos, como está escrito, y la semejanza del firmamento sobre las cabezas de las Hayot. Ezequiel 1.22. Y debajo hay muchas carrozas a la mano derecha y a la izquierda, de muchos grados, cada uno con su nombre propio. Y debajo de ellos hay otros, más pequeños y aún más variados, que son los rangos más pequeños de este orden celestial, pero no santo. Como está escrito, el mar es grande, hay allí animales pequeños y grandes, Salmo 104.25. Como lo hemos afirmado, que al lado izquierdo abajo hay un gobernante, el otro lado, ligado a los de arriba. Pero ellos están aplastados por el gran poder santo. Según nuestra interpretación de las palabras, él arrojó al mar los carros y el poder de Faraón. El canto del mar continúa y dice. Tu diestra, o Hashem, glorificada en poder. Rabí Shimon dijo aquí, a la hora cuando la mañana irrumpe, la sierva, que es la Shejinah, se levanta y sale de su sitio para entrar en los doscientos palacios del rey. Cuando un hombre estudia la Torah en la soledad a medianoche, a la hora cuando se levanta el viento norte y la sierva desea moverse, él es tomado con ella a los reinos superiores para aparecer ante el rey. Cuando brilla el amanecer y él recita sus plegarias y unifica el nombre santo en debida manera, está rodeado con un hilo de gracia. Mira al firmamento y se posa sobre él una luz de santo conocimiento. Cuando el hombre es así adornado e iluminado, todas las cosas tiemblan ante él, porque él es llamado el hijo del santo bendito sea, el hijo del palacio, del rey. Acerca de él está escrito, Hashem está cerca de todos aquellos que lo llaman, de todos aquellos que lo llaman en verdad, Salmo 145 18. Las palabras, en verdad, tienen la misma significación que en el versículo, tú darás verdad a Jacob, Mikeas 7 20. Verdad significa aquí el pleno conocimiento, que capacita a quien rinde culto perfectamente a unir las letras del nombre santo en la plegaria, que es efectivamente el verdadero servicio del nombre santo. Quien sabe cómo unificar así el nombre santo, establece el uno, el pueblo peculiar en el mundo, como está escrito, y quien es como tu pueblo Israel, un pueblo sobre la tierra. Samuel 2 8 23. Por eso se ha enseñado que un sacerdote, o sea, un cohen, que no sabe cómo unificar así el nombre santo, no puede efectuar apropiadamente el servicio, pues del logro de esta unidad dependen a la vez el culto celestial y el terrenal. Por eso el sacerdote debe tratar de concentrar corazón y mente en alcanzar esta unificación, de manera que sean bendecidos los de arriba y los de abajo. Y si un hombre llega a unificar el nombre santo, pero sin apropiada concentración de la mente y apropiada devoción del corazón, a fin de que los ejércitos superiores y los terrenales sean bendecidos con ello, su plegaria es rechazada. Y todos los seres lo denuncian y es incluido entre aquellos de quienes el santo dijo, cuando venís a ver mi rostro. ¿Quién ha requerido de vuestra mano que pisotees mis atrios? Todos los rostros del rey están ocultos en las profundidades de la oscuridad. Pero todos los muros de la oscuridad caen para aquellos que saben cómo unir perfectamente el nombre santo. Y los diversos rostros del rey se ponen de manifiesto y brillan sobre todos, trayendo bendición para los seres celestiales y los terrenales. Quien llega a unificar el nombre santo debe hacerlo desde el lado sot. Como está escrito, con sot entrará a Aarón en el santuario. Levítico 16.3. Para que el tzadik y la justicia se puedan unir perfectamente. Es decir, que Yesot se una con Malhut, y por esta unión sean bendecidas todas las cosas. Pero si intenta unificar el nombre santo sin colocarse en el adecuado marco mental, si no viene con temor y amor, el santo bendito sea le dice, ¿Quién ha requerido esto de tu mano que pisotees mis atrios? Ninguna bendición pertenece a semejante plegaria. Ni tampoco quien ora de tal manera invocando meramente para sí y para todas las cosas del atributo del juicio. Unificar el nombre, es meditar la unión de yud kebab ke, con alef dalet, nun yud, teniendo la firme intención de unificar el mundo de arriba con este mundo físico. Luego, la unificación de Yesot con Malhut corresponde a la unión de los nombres, shin dalet yud, con, alef dalet nun yud. Luego, para estar ante la presencia del santo bendito sea, cara a cara, se ha de meditar el nombre de 72. Y bien, toda luz, toda bendición, todo gozo, emana de la mano derecha del santo bendito sea. Pero al mismo tiempo, la mano izquierda participa en las actividades de la derecha. Como en un ser humano, porque a pesar de ser la derecha la conductora, cuando está activa la izquierda también se vuelve activa. Cuando un hombre levanta su mano en plegaria, su propósito es bendecir a Hashem. Pero tratándose del santo bendito sea, es a la inversa, es decir, cuando él levanta su mano derecha. Entonces desdichados los de abajo, desdicha y tribulación para ellos. Pues entonces se apartan de ellos todo sostén y bendición. Esto lo aprendemos del versículo, extendiste tu diestra, los tragó la tierra, Éxodo 15 12. Significando que tan pronto como Hashem alzó su diestra, ellos perecieron. La mano derecha de Hashem es un nombre de catorce letras. La mano izquierda es un nombre de catorce letras. Estas salen de deletrear su santo nombre, Yud Kebab Ke. Yud Ge para la derecha. Y Bab Ge para la izquierda. Así, la diestra corresponde a Yud Bab Dalet, Bab Aleph Bab, Dalet Lamed Tab, Ge Aleph Aleph Lamed Pe. Y la izquierda corresponde a Bab Aleph, Bab Aleph Lamed Pe, Bab Aleph, Bab Ge Aleph Aleph Lamed Pe. Cuando la mano derecha está en su lugar, la mano izquierda está bajo su dominio, y por eso la justicia severa no puede tener fuerza entre los hombres. Pero si es alzada la mano derecha, la izquierda permanece sola y mueve juicio potente en el mundo. Cada vez que Rabí Shimón llegaba a las palabras, él ha retirado su mano derecha, en el libro de Lamentaciones 2-3, él acostumbraba llorar, interpretándolas como significando que, el santo bendito sea permitió a la mano izquierda que fuese poderosa, y tuviera sola dominio sobre los mundos. Mientras que la mano derecha permanecía en otro lugar, lejos. Rabí Shimón tomó las palabras de Isaías 57-1, que literalmente significan, el justo llega a aflicción. Y las interpretó como significando, está perdido, perece. Y esto por el sentido de que cuando el templo fue destruido, de todos los aspectos del rey fue el único conocido como justo, el tzadik, el que fue perdido en un doble sentido. Perdió porque las bendiciones no moraban con él como antes. Y él también perdió porque su esposa, la comunidad de Israel, partió de él. Así, el justo perdió más que todos. Más aún, respecto del tiempo que será, que es el tiempo del Mesías, está escrito en Zacarías 9-9. Regocíjate en gran manera, oh hija de Sion. Da voces de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey justo y salvo. Y el vocablo que se utiliza en hebreo no significa, el que salva, oh, un salvador. Sino que literalmente significa, el que es salvado. Vemos que en el canto del mar se dice, tu diestra, oh Hashem, glorificada en poder, tu diestra quiebra en pedazos al enemigo. La forma de la palabra hebrea para expresar, glorificada, sugiere un plural, que se refiere a la unión de la mano izquierda con la derecha. Rabí Shimon dijo, es como lo hemos explicado. Así como un hombre fue dividido físicamente, de modo que pudiese recibir una mujer y ambos formar juntos un cuerpo. Así la mano derecha fue dividida para que pudiese tomar en sí la izquierda y ambas llegar a ser una. Y por eso es que Hashem golpea y cura con una y misma mano. Observad que todo este cántico tiene una referencia doble. Que se refieren al tiempo de su composición y al tiempo futuro. Por eso no dice, ha quebrado. Sino que más bien dice, quiebra. O literalmente, quebrará, es decir, cuando aparecerá el Mesías. Lo mismo se aplica al versículo siguiente, en la plenitud de tu majestad derrotarás a tus adversarios. Enviarás tu ira, ella los devorará como rastrojo. Así también las palabras, tu diestra, o Hashem, glorificada en fuerza. Se refieren a este tiempo, a este mundo. Las palabras, tu diestra quebrará al enemigo, se refieren al tiempo del Mesías. En la plenitud de tu majestad vencerás a tus adversarios, se refiere al tiempo de Gog y Magog. Enviarás tu ira, ella los devorará como rastrojo. Se refiere al tiempo de la resurrección, de la cual está dicho. También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará. Los unos para vida eterna, y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Escrito en Daniel 12.2. Benditos aquellos que serán dejados en el mundo a ese tiempo. ¿Y quiénes serán? No quedará ninguno fuera de los circuncisos que han aceptado sobre sí el signo del pacto santo y han entrado en este pacto santo en sus dos partes, como lo hemos señalado. Y han guardado la alianza contra el contacto con una esfera extraña. Estos quedarán y sus nombres serán inscriptos para vida eterna, como está dicho. Y acontecerá que el que es dejado en Sion y el que permanece en Jerusalén serán llamados santos, aún todo aquel que está inscripto para la vida en Jerusalén. Isaías 4.3. Sion y Jerusalén simbolizan los dos grados, Yesod y Malhut, en los que entrará el que será circunciso. Los tales quedarán en ese tiempo, y el santo bendito sea renovará el mundo con ellos, y se regocijará con ellos. Respecto de ese tiempo está escrito, que la gloria de Aschem permanezca por siempre, que Aschem se regocije en sus obras. Salmo 104.31. Rabí Hilla fue una vez a visitar a Rabí Eleazar y lo encontró con Rabí Yosí, el hijo de Rabí Simón Ben-Lacuña, su suegro. Al levantar Rabí Eleazar su cabeza vio a Rabí Hilla. Este último dijo, ¿cuál es el sentido de las palabras? Sus caminos son caminos de dulzura, escrito en Proverbios 3.17. Él le contestó, cuán necios son los hombres que ni conocen ni prestan atención a las palabras de la Torah. Estas palabras son los caminos por los cuales uno merece la dulzura de Aschem. Como lo hemos señalado en otra ocasión, la Torah y sus caminos emanan de esa dulzura. Rabí Hilla entonces dijo, tenemos una tradición de que, cuando el santo bendito sea dio la Torah a Israel, salió una luz de la esfera que se llama dulzura, una luz con la cual el santo se coronó a sí mismo, y desde la cual fueron irradiados todos los mundos, todos los firmamentos y todas las coronas. Y acerca de la cual está escrito, salid, oh hijas de Sion, y ved al rey Salomón con la diadema con que lo coronó su madre en el día de sus desposorios, y en el día de la alegría de su corazón. Cuando estuvo completado el edificio del templo, el santo bendito sea se coronó a sí mismo con esta corona, y se sentó a su trono. Pero desde la destrucción del templo, él no vistió esta corona, y la dulzura está oculta y escondida. Rabí Eleazar dijo, cuando Moisés entró en la nube, como un hombre que atraviesa la región del espíritu, cierto ángel grande, cuyo nombre según la tradición es quemuel, y que está designado guardián y jefe sobre doce mil mensajeros, trató de atacarlo. A esto, Moisés abrió la boca y pronunció las doce letras del nombre santo, que el santo bendito sea le enseñó en la zarza ardiente. Y el ángel partió de él a una distancia de doce mil para zangas. Y Moisés caminó en medio de la nube, y sus ojos llameaban como carbones de fuego. Entonces lo encontró otro ángel, más grande y más eminente que el primero. Su nombre, según la tradición, es Adar Miel, y está colocado encima de los otros ángeles y de las cohortes celestiales, y aún está separado de ellas por una distancia de mil y sesenta miríadas de para zangas. Y su voz, cuando él proclama la voluntad del Eterno, penetra a través de doscientos mil firmamentos, que están rodeados de un fuego blanco. Al verlo, Moisés enmudeció de temor y se habría arrojado desde la nube, pero el santo bendito sea le advirtió, diciéndole, Moisés, hablaste mucho conmigo en la zarza, y querías que yo te revelara el nombre santo. Y no temiste. Y ahora estás aterrado ante uno de mis servidores. Cuando Moisés oyó estas palabras de la voz de su amo, se sintió alentado. Abrió su boca y pronunció el nombre supremo de setenta y dos letras. El cual es el nombre grabado de las doce tribus en setenta y dos letras. Ante esto, Adar Miel tembló y se acercó a Moisés, y exclamó, feliz ciertamente es tu suerte, oh Moisés, porque se te ha otorgado conocimiento en una medida que es negada hasta a los ángeles superiores. Entonces fue caminando con Moisés hasta que llegaron a un potente fuego, perteneciente a un ángel cuyo nombre es Andalfón, y el cual, según cuenta la tradición, está apartado de sus colegas ángeles por la magnitud de su esplendor, a una distancia de quinientos años, y el cual se encuentra detrás de la cortina de su amo, y el cual teje de las pregarias de Israel coronas para su señor. Y cuando una corona así es colocada sobre la cabeza del rey santo, él recibe las súplicas de Israel y todos los ejércitos celestiales empiezan a temblar de temor y a exclamar, bendita sea la gloria de Hashem desde su lugar. Adar Miel le dijo a Moisés, Moisés, no puedo seguir estando contigo, pues puede quemarme el potente fuego de Sandalfón. En ese momento Moisés empezó a temblar con gran pavor, pero el santo bendito sea lo sostuvo y lo hizo sentar ante él y le enseñó la Torah, y tendió sobre él la radiación de esa dulzura. De modo que su rostro brilló en todos esos firmamentos. Todos los ejércitos del cielo temblaron ante él cuando descendió con la Torah. Cuando los israelitas cometieron el pecado del becerro de oro abajo, el santo bendito sea retiró de Moisés mil partes de ese esplendor, y los ángeles superiores y todos esos ejércitos vinieron a quemarlo. Cuando el santo le dijo, baja, porque se ha corrompido tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, Moisés tembló y no pudo pronunciar palabra. Entonces comenzó a orar y a interceder por Israel. El santo bendito sea le dijo, agárrate de mi trono y saca coraje de él. Y el santo rechazó todos esos ejércitos, y Moisés tomó las dos tablas de piedra y las llevó abajo. Acerca de este suceso está escrito. Un sabio escala la ciudad de valientes, y abate la fortaleza que fue la confianza de ella. Proverbios 21-22. Y de los restos de ese esplendor brilló el rostro de Moisés. Y bien, si meramente a causa de este resto de esplendor, los hijos de Israel no podían mirar firmemente el rostro de Moisés. Cuán glorioso debió haber sido el esplendor en su estado original. Rabí Giyá dijo, las palabras, tu diestra, o Hashem, glorificada en poder, se refieren a la Torá. Esta mano derecha rompe en pedazos al enemigo. Pues sólo el poder de la Torá es capaz de quebrar el poder de las naciones paganas. Torá en cuyo estudio está absorbido Israel. Porque en tanto los hijos de Israel son estudiosos fieles de la Torá, la mano derecha es poderosa y quiebra el dominio de los paganos. Y por eso a la Torá se la llama fuerza. Como está dicho, Hashem dará fuerza a su pueblo. Salmos 29.11. A la inversa, cuando Israel descuida la Torá, la mano izquierda predomina y con ella el poder del paganismo, y las naciones gobiernan sobre Israel y dictan decretos tiránicos contra Israel, y éste se haya dispersado entre las naciones, como está escrito. ¿Por qué perece el país y está quemado como un desierto? ¿Por qué han olvidado mi Torá? Rabí Eleazar dijo, efectivamente es así. Mientras las voces de los israelitas se oyen en las sinagogas y en las casas de estudio, ellos son poderosos, como se dice, la voz es la voz de Jacob. Pero si no, la tierra está en manos de Esab, como se explicó en otra ocasión. El texto dice ahora, En la grandeza de tu excelencia, tú vences a quienes se levantan contra ti. Rabí Ezequías encontró aquí la misma idea que en el versículo. ¿Por qué permaneces alejado, o Hashem? ¿Por qué te ocultas en tiempo de tribulación? Salmo 10.1. A causa de los pecados de la humanidad, el Santo Bendito sea asciende cada vez más alto, y entonces los hombres claman amargamente, pero sin provecho, porque el Santo Bendito sea partido del mundo y ellos no pueden retornar a él. Sin embargo, Rabí Ezequías aplicó estas palabras al tiempo cuando el Santo Bendito sea. Se adornará con majestad frente a las naciones que se reunirán contra él, de las que está dicho. Los reyes de la tierra se colocaron, y los gobernantes conspiraron contra Hashem y contra su ungido. Salmo 2.2. Se nos ha dicho que setenta guardianes de las naciones se reunirán entonces, desde todos los lados con los ejércitos de todo el mundo, y emprenderán guerra contra Jerusalén, la Ciudad Santa, y conspirarán contra el Santo Bendito sea. Dirán, levantémonos primero contra el patrón, y luego contra su pueblo y contra su santuario. Entonces, el que está sentado en los cielos reirá, Hashem se burlará de ellos, como se dice en el Salmo 5.4. Con su majestad los quebrará en pedazos. Rabí Abba dijo, en nombre de Rabí Yosí el anciano. Y Rabí Shimón hizo la misma observación. Que el Santo Bendito sea traerá a la vida de nuevo a todos esos reyes que afligieron a Israel y a Jerusalén, Adriano, Lupino, Nabucodonosor, Senaquerib, y todos los otros reyes de las naciones que han destruido su casa. Y los repondrá como gobernantes, y ellos reunirán muchas naciones. Y entonces él hará sobre ellas venganza y justicia cerca de Jerusalén, como está escrito. Y esta será la plaga con la que Hashem castigará a toda la gente que ha luchado contra Jerusalén. Escrito en la profecía de Zacarías 14.12. De ahí que vemos escrito aquí, en el canto del mar. En la grandeza de tu excelencia vencerás a tus adversarios. Lo cual se refiere a los tiempos mesiánicos. Y así tiene este canto una significación eterna. El enemigo dijo, yo perseguiré, yo alcanzaré. El enemigo es el guardián celestial de los egipcios. Cuando se le dio poder sobre Israel, quiso exterminarlo, pero el santo bendito sea recordó los montes del mundo, es decir, los patriarcas. Y estos protegieron a los hijos de Israel. Y así como con el guardián celestial de Egipto, se aplica a todos los guardianes superiores de las naciones que todos ellos tienen el mismo deseo de eliminar a Israel. Pero el santo bendito sea recuerda los méritos de los montes del mundo y protege a Israel. Cuando Moisés comprendió esto, cantó alabanzas al santo bendito sea, diciendo, ¿Quién es como tú entre los dioses? O Hashem. Rabí Shimon dijo, hay un árbol potente y maravilloso en la esfera celestial que provee alimento a los seres de arriba y de abajo. Tiene doce fronteras y se extiende por los cuatro lados del mundo que lo encuadran. De él ascienden setenta ramas y empapan alimentos desde sus raíces. Cada rama, cuando llega el tiempo para que sea dominante, procura drenar toda la vida del árbol, que es la esencia de todas las ramas y sin la cual ellas no existirían. Israel adhiere al cuerpo principal del árbol y cuando llega su tiempo para ser dominante, procura proteger las ramas y darles paz a todas. Esto también se simboliza por los setenta toros ofrendados en la festividad de Sukkot. Por eso dice, ¿Quién es como tú entre los dioses? O Hashem. El término aquí utilizado para decir dioses es la palabra Elim, pero puede leerse Elim en el sentido de árboles, como en el pasaje, porque seréis avergonzados de los Elim, los terebintos que deseasteis, escrito en Isaías 1 29. ¿Quién entre estos es como tú, que tienes piedad de todos? Y de ahí la pregunta, ¿en medio de los que circundan al árbol hay alguno como tú? Anhelante de ser el guardián de todos, aunque los domina, no deseando destruirlos. Quien es como tú, glorificado en santidad. Es decir, en ese supremo poder que se llama santidad, poder de Hashem, dulzura de Hashem, como ya se asentó. Rabillo sí discurrió aquí sobre el versículo, yo he visto todas las obras hechas bajo el sol, y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastes 1 14. Preguntamos, ¿cómo pudo Salomón, el más sabio de los hombres, decir que todas las acciones humanas son vanidad? ¿Acaso puede decirse esto acerca de los actos de justicia y benevolencia, de los que está escrito, y la obra de la justicia será paz, Isaías 32 17. Sin embargo, como se ha señalado, las palabras que dicen, todo es vanidad, se refiere a las obras que se hacen bajo el sol. Mientras que la obra de la justicia está encima del sol. Hasta aquí está bien, pero, ¿cuál es, entonces, el sentido de, todo es vanidad y correr tras el viento, con respecto a las obras hechas bajo el sol? ¿Acaso, no se nos ha enseñado que Hebel es la base del mundo de arriba y del mundo de abajo? Esto se ha explicado de la manera siguiente, y que es verdadera. Cada acción que se hace aquí abajo, si se hace con la intención de servir al Rey Santo, produce un viento en el mundo de arriba, y no hay viento que no tenga voz. Y esta voz asciende y se corona en el mundo superior, y se vuelve un intercesor ante el Santo Bendito Sea. Por el contrario, cada acción que no se hace con este propósito, se vuelve un viento que flota por el mundo, y cuando el alma del Hacedor abandona su cuerpo, este viento rueda como una piedra en una onda, y quiebra el espíritu. Pero el acto que se hace, y la palabra que se habla, en el servicio del Santo Bendito Sea, asciende alto encima del sol y se vuelve un viento santo, que es la semilla sembrada por el hombre en este mundo. Y se llama tzedakah, justicia. Como está escrito, sembrad para vosotros de acuerdo a la justicia, o seas 10-12. Este viento guía al alma que ha partido, y la lleva a la región de la gloria superior, de modo que está unida en un mismo haz de vida con Hashem. Como se dice en Samuel 1, 25-29. Acerca de esto está escrito, tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Hashem será tu retaguardia. Isaías 58-8. Lo que se llama, la gloria de Hashem, recoge las almas de ese viento santo, y esto es efectivamente para ellas holgura y comodidad. Y el otro se llama, que quiebra el espíritu. Felices son los justos cuyas obras están encima del sol, y que siembran de justicia que los hace dignos de entrar en el mundo por venir. Y acerca de quienes está escrito, para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo salud en sus alas. Malaquías 3-20. Rabí Shimon dijo. Cuando se construyó el templo abajo, fue construido bajo la égida de la severidad y la ira. Como está escrito, pues que esta ciudad ha sido para mí, objeto de mi ira y de mi indignación. Desde el día que la edificaron, hasta el día de hoy, para que yo la quitara de mi vista. Jeremías 32-31. Pero en el tiempo por venir, el santo bendito sea lo construirá y lo restaurará sobre otra base noble, llamada justicia, como está escrito en Isaías 54-14, en justicia serás establecido. Y por eso perdurará. El canto del mar dice ahora. Tú tendiste tu mano, la tierra los tragó. Rabí Itzhak dijo ante esto. Los miembros de la compañía han observado que cuando el santo bendito sea, sacó a los egipcios muertos del mar, él pidió a la tierra, tómalos a tu interior. Pero ella se rehusó. Hasta que él tendió su diestra y la conminó. Entonces ella los tragó. Rabí Eleazar dijo que el tender de la mano derecha era para separarla de la izquierda, para que el juicio pudiera ejecutarse. Ahora dice. Tú conduces a través de tu misericordia al pueblo al cual redimiste, tú lo guías con tu poder a tu santa morada. Los atributos divinos se indican aquí de la misma manera que en el versículo. Tu mano derecha y tu brazo y la luz de tu rostro, porque los amaste. Salmo 44.4. Tu diestra corresponde a tu misericordia y simboliza grandeza, lo que también puede decirse como Gedulá. Tu brazo corresponde a tu los guías a través de tu poder, es decir, Geburá. Y la luz de tu rostro corresponde a tu santa morada, lo cual indica al tzadik, al justo, que es Yesod. Ahora dice, temor y pavor se abatieron sobre ellos. Rabí Shimon interpretó la palabra hebrea utilizada aquí para decir pavor, en vez de la corriente, como significando, el temor de Ge, es decir, las Shejina. Pues no hay en la toraletra o palabra que no contenga alusiones profundas. El canto del mar finaliza diciendo, los traerás y plantarás en el monte de tu heredad. Encontramos en este texto una letra bab superflua, en las palabras en hebreo que significan, tú los traerás y los plantarás. Lo cual es una indicación que dio el Espíritu de Santidad, de que estas palabras se refieren a una generación posterior de Israel, a quienes circuncidó Josué, y en quienes estaba impreso el signo santo del nombre divino. Ellos fueron calificados para heredar el país. Pues quien es circunciso y en quien se revela el signo santo, y que lo guarda de profanación, se llama justo. Y vemos escrito, los justos heredarán el país. Isaías 60-21. En verdad, no hay ni una palabra ni una letra pequeña en la Torá, que no contenga alusiones profundas e indicaciones santas. Feliz es la suerte de quienes las captan. Rabí Abba dijo, felices son efectivamente los que son dignos de cantar el cántico en este mundo. Ellos serán considerados dignos de volver a cantarlo en el mundo por venir. Trátase de un himno construido de 22 letras grabadas y de 10 palabras de la creación, es decir, las 32 sendas de la sabiduría. Y todas están inscriptas en el nombre santo, y son la integración y la armonía de ese nombre. Rabí Shimon dijo, cuando los hijos de Israel estaban junto al mar de juncos y cantaron, el santo bendito sea se reveló a ellos con todos sus ejércitos y carrozas, a fin de que conocieran al rey de ellos, que había forjado todas esas señales y obras potentes para ellos, y para que cada uno de ellos percibiera de lo divino más de lo que fuera concedido a cualquier profeta. ¿Podría alguien decir que no conocían y no adherían a la sabiduría superior, si este canto que cantaron al unísono perfecto es una prueba de lo contrario? Pues, ¿cómo habrían podido, sin la inspiración del espíritu de santidad, cantar juntos como por una sola boca? Sí, aún los embriones en los vientres de sus madres lo cantaron al unísono, y vieron cosas que el profeta Ezequiel no pudo ver. Todos ellos vieron la gloria divina frente a frente, y cuando el cantar de ellos terminó, sus almas se llenaron tanto de júbilo y éxtasis, que se negaron a continuar su viaje. Entonces Moisés le dijo al santo bendito sea, tus hijos son remisos de partir del mar, a causa de su anhelo de verte a ti. ¿Qué hizo el santo? Ocultó su gloria y la transfirió desde allí al desierto, descubriéndosela allí a medias. Moisés les instó entonces varias veces a que continuaran, pero ellos se rehusaron, hasta que él los tomó y les mostró la luz de la gloria del santo en el desierto. Acerca de esto está escrito, ellos salieron al desierto de Shur. Que si se lo interpreta literalmente, significa que fueron al desierto de, mirar. Gracias. 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 Gracias.